Muros de pacas estructurales. El peso total del techo, conocido como carga viva y muerta, y el de su estructura, se reparte equitativamente sobre los muros de pacas y los espacios vacíos para puertas y ventanas, llamados vanos. Este método tiene restricciones generales en cuanto al número de niveles, ya que solamente se puede construir uno y el área máxima de aberturas no debe exceder el 50% del total del área del muro. Entre las ventajas que brinda el sistema es que no se requiere de una estructura para soportar el techo, lo cual puede representar un ahorro en tiempo, materiales y labor de construcción. Otra ventaja es que el diseño es sencillo, lo que facilita la construcción. Al no contar con la estructura de soporte, el diseño del techo no debe ser muy pesado. Es necesario esperar a que los muros se compriman y asienten con el peso del techo para comenzar a aplanar la paja. El fleje ha ido aflojando por el peso de la viga que ya tiene y las pacas se han ido comprimiendo. Entonces lo que vamos a hacer es colocarle otro pedacito de fleje para jalar y siga apretando. Esto todavía debe tener más asentamiento cuando lleve la techumbre. A llegar el momento en que va a dejar de bajar hay que estar checando la medida en las puertas para saber cuánto ha ido bajando. Cuando unos tres días se mantenga ya que la medida no baje ya estamos listos para empezarle a dar la primera mano del soquete, como le llaman acá. Proceso de construcción Los cimientos Se construyó una cimentación de piedra hundida en mezcla de cemento. El proceso de cimentación que se utiliza en el método de pacas estructurales es similar al de la construcción con estructura de soporte. Puede consultar la sección de cimientos de muros de pacas con estructura de soporte para conocer más a detalle sus características. Muros Se colocan varillas en el eje de la cimentación cada 50 centímetros para la primera fila de pacas que se acomoda, dejando los espacios para las puertas. Se van colocando las siguientes filas de las cuatro paredes al mismo tiempo. A diferencia del método que utiliza estructura, en el cual se puede construir cada muro independientemente. En las cuatro esquinas de cada fila, se colocan grapas elaboradas con varillas para conectar las pacas y darle unidad a los muros. Además, se clavan varillas cada tres filas. Se utilizan dos varillas por paca. Las puertas y las ventanas deben de colocarse a una paca y media de distancia de la esquina. De acuerdo al diseño de la construcción, se apilan seis o siete filas de pacas y se colocan los cerramientos, en este caso son vigas de madera. Las vigas reciben la carga directa del techo y la distribuyen uniformemente en los muros de paja. Una vez colocadas las vigas, se flejan o amarran las pacas desde la cimentación y se procede con la construcción del techo. Techo Un diseño de techo adecuado para el método de pacas estructurales puede ser a un agua, para lo cual es necesario dejar una fila más de pacas en uno de los lados, que dé la inclinación que permitirá el escurrimiento del agua. La técnica utilizada en este ejemplo es similar al de la casa con estructura de soporte. La diferencia es el momento que se construye, ya que para el método de pacas estructurales es necesario terminar primero el techo antes de comenzar con el aplanado de los muros. Los morillos de pino se colocan sobre las vigas de madera y encima se acomoda el carrizo y una capa de tierra con un aislante de plástico intermedio. Barro Ya que el techo está construido en su totalidad, los muros se recubren con dos capas de barro mezclado con paja para rellenar los huecos entre las pacas y para los bordes de marcos y ventanas se utiliza una masa espesa de paja con barro. Las pacas de los cuatro muros se cubren por completo con barro. Una vez que se ha secado, se coloca malla de metal desplegado en las esquinas y en los marcos de puertas y ventanas. Los muros se refuerzan con tela de gallinero para darle resistencia y evitar el ingreso de roedores. Terminados El enjarre se realiza sobre la tela de gallinero con una mezcla de cemento, cal y arena. En la capa final se dan los terminados y la pintura. Al igual que el sistema de pacas con estructura de soporte, los terminados, como el piso, se hacen de acuerdo al diseño y presupuesto. Las construcciones con pacas de paja son una alternativa sustentable de vivienda para los habitantes de las regiones áridas y semiáridas de México.